¿Qué tal fanáticos de los deportes? Mi nombre es Bernardo Paredes y bienvenidos a Boch. El básquetbol ha sido un deporte que nos ha llenado de emociones desde siempre. Tantas estrellas han hecho al deporte un completo espectáculo. Hemos visto a jugadores de diferentes épocas escribir su nombre en la historia de la NBA, desde Karim Abdul-Jabbar hasta el mismo Michael Jordan, o desde Larry Bird hasta el actual LeBron James. Sin embargo, hay algo que me intriga, y esa intriga me ha traído hasta hoy, para realizar el siguiente video. ¿Qué sucedería si las estrellas del siglo pasado se enfrentaran a las estrellas del siglo actual? ¿Quiénes serían los 5 titulares? ¿Quién ganaría? Así que fanáticos del básquetbol, hoy les traigo un video divertido. Pero antes que nada, quiero recalcar y aclarar que todos los jugadores que estoy escogiendo son mi opinión personal. Si es que me olvido de algún jugador, me lo dejan saber en los comentarios. Primero, hablemos de los titulares, los 5 que se encargarían de darle vida a este emocionante partido. Empecemos con el equipo titular del siglo pasado, los 2000 para abajo. Para esta ocasión, voy a escoger a jugadores que se destacaron desde los 70s hasta el 2000. Para comenzar, necesitamos un base. Hay muchísimos bases que se destacaron en estos años. Jerry West, por ejemplo, quien fue una leyenda de los Lakers en los 70s y quien también es el actual logo de la NBA. O John Stockton, quien demostró su agilidad y eficacia en los 90s con los Utah Jazz. Pero para esta ocasión, tengo que escoger al mejor base de todos los tiempos según varios medios. ¿A quién me refiero? Pues nada más y nada menos que a Magic Johnson. Histórico jugador de los Lakers que cambió la forma de ver al básquetbol en los 80s. Promediaba por partido 19.5 puntos, 11.2 asistencias, 7.2 rebotes y 1.9 robos de balón. Algo extraordinario para la época. Entonces, con Magic Johnson, que ha escogido nuestro base titular para el equipo del siglo pasado. Ahora necesitamos un escolta. Y pues quién más que el mejor jugador de todos los tiempos. En este equipo tiene que entrar MJ, Michael Jordan, el astro mundial. 5 veces MVP 6 veces MVP de la final 14 juegos de estrellas 11 veces selección o NBA 9 veces selección de equipo ofensivo 10 veces campeón de anotaciones de la NBA Jugador defensivo del año Novato del año Salón de la fama Y además 6 campeonatos Simplemente un genio Una vez escogido al escolta, pasemos al alero titular. Hay muchos jugadores que podrían ocupar esta posición. Está por ejemplo, Julius Eding, Scottie Pippen, James Worthy Y la lista sigue. Pero yo en lo personal para esta posición, escogería a Larry Bird. Jugador histórico de los Boston Celtics, el cual tuvo una carrera inmejorable. Rookie del año por delante de Magic Johnson 3 veces MVP 3 anillos 12 veces All-Star 2 veces MVP de las finales Y 9 veces en el mejor equipo de la NBA Acabó su carrera con una media de 24.3 puntos 10 rebotes 6.3 asistencia 0.9 robos Y 0.7 tapones Por el momento así está quedando el equipo También necesitamos una lápida Y para esta posición, yo escogería a Karl Malone Histórico jugador de los Utah Jazz Quien además, es el segundo máximo anotador de puntos en la historia de la NBA Solo por detrás de Karima Buljava Fue 14 veces All-Star 11 veces en el mejor equipo de la NBA Miembra del Dream Team 1992 y 1996 Y dos veces MVP del All-Star Game Un jugador memorable Finalmente, para cerrar nuestro equipo titular El pivote indicado es Karim Abdul-Jabbar El máximo anotador de puntos en la historia de la NBA Histórico de los Milwaukee Bucks y de los Lakers Promediaba 38.4 puntos por partido Además es 6 veces MVP 19 veces All-Star 10 veces en el primer equipo de la NBA Rookie del año 3 veces máximo anotador 2 veces máximo reboteador Y 4 veces máximo taponador Además de esto, ganó 6 títulos de la NBA Y fue dos veces MVP de las finales Nadie mejor que él para esta posición Y sin dejar atrás de las reservas Yo escogería a los siguientes jugadores Una vez terminados los titulares del siglo pasado Hablemos del equipo del siglo actual Desde el año 2000 hasta la actualidad Empezando por el base Hay muchísimos jugadores que me va a tocar dejar fuera Pero para esta ocasión Voy a escoger al mejor triplero de todos los tiempos Y en lo personal, mi jugador favorito 2 veces MVP y 3 campeonatos Nada más y nada menos que Stephen Curry Astro de los Golden State Warriors Avanzando a la siguiente posición Está el escolto Y para esta ocasión Tengo que alinear a uno de los más grandes de la historia Que tristemente, este año falleció Estoy hablando del icónico de los Lakers Kobe Bryant The Black Mamba 2 veces MVP de las finales 17 juegos de estrellas 15 veces seleccionado de NBA 2 veces campeón de anotaciones del NBA Y 5 campeonatos ganados todos con los Lakers Que en paz descanse The Black Mamba Continuando con este equipo Pasemos al alero Y sí, tiene que ser el rey King James Lebron ha hecho historia Desde que fue drafteado Tan solo a los 18 años Por los Cavaliers Tiene 4 premios de MVP 3 anillos de la NBA 2 veces MVP del All-Star 13 veces All-Star Y 3 veces MVP de las finales Considerado ser uno de los mejores jugadores que se han visto Un talento sin igual Para la posición a la pivot Tengo que escoger al jugador más querido de los San Antonio Spurs Que junto con Manu Ginobili Hicieron historia en este equipo Estoy hablando de Team Long Fundamentos y clase en cada movimiento sobre la cancha Le han llevado a ser Rookie del año 15 veces All-Star 10 veces miembro del mejor equipo de la temporada 2 veces MVP de temporada 3 veces MVP de las finales Y 5 campeonatos El jugador perfecto para iniciar en este equipo Y finalmente para cerrar los titulares del equipo No puedo dejar afuera a Shaquille O'Neal Pivot de 2.16 metros El cual jugó en los Orlando Magic Los Lakers Los Miami Heat Y en los Phoenix Suns Fue Rookie de año 1 veces MVP de la NBA 4 veces campeón de la NBA 3 veces MVP de las finales 15 veces All-Star 3 veces MVP del All-Star Game 2 veces máximo anotador de la liga 8 veces en el primer equipo de la NBA Definitivamente un genio sin igual Para concluir con este equipo Escogería los siguientes jugadores para la reserva Chris Paul Gianni Santetokounmpo Dwayne Wake Dwight Howard Kevin Durant James Harden Y Dirk Nowitzki Ahora sí teniendo las adivinaciones ¿Qué equipo creen ustedes que se llevaría la victoria? En lo personal Yo creo que sería un partido cerradis Incluso con overtime Pero creo que la victoria Se la llevarían los del siglo pasado Diría lo siguiente MVP del partido Michael Jordan Máximo anotor del encuentro Karim Abdul-Jabbar Mayor número de asistencias Se lo llevaría Magic Johnson Más rebotes para Shaquille O'Neal Y más triples por parte de Stephen Curry ¿Ustedes en casa qué opinan? ¿Cómo quedaría el encuentro? Díganmelo en los comentarios Y bueno fanáticos de los deportes Eso ha sido todo por hoy Espero que les haya gustado este video No se olviden de seguirme en las redes sociales Gracias por ver este video Nos vemos en una siguiente ocasión Esto ha sido todo por hoy Chau chau